Baila Britana Se ongula con el viento Tus manos son mariposas Te divulgan sentimientos Tus pies cansados y rotos Ya por tu eterno caminar Se hacen bellos de nuevo A la hora de bailar Baila Britana Baila Britana Baila Britana Baila Britana Tu cama es un prado verde Y tu pecho las estrellas Tu alma nadie la entiende Porque es ruido como ellas Tus ojos son dos luceros Que al mirarte fuerte queman Y aunque estén tristes por dentro Ríen siempre hacia afuera Baila Britana 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 Como se mueve mi linda Britana Bailando contigo yo quiero olvidarla Como se mueve mi linda Britana Britana Que que me decida Baila Britana Baila Britana Sea fruits I parti Baila Britana Baila para mi, cana linda Linda, linda Baila, gitana de mi vida Bailando contigo yo siento gitana Baila, gitana de mi vida El roce de tu cintura que me aloca Baila, gitana de mi vida Bailando contigo siento gitana Baila, gitana de mi vida La sensación de hacerte mía toda Baila, gitana de mi vida Gitana, gitana baila para mí Baila, gitana de mi vida Bailando, bailando te quiero sentar Baila, gitana de mi vida Ay, gitana mía Baila, gitana de mi vida 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 Baila, gitana de mi vida